De los tacos kilométricos que se registraron en las cercanías de Coyipulli por un corte de ruta de los camioneros, máquinas que transportaban combustible y todo tipo de vehículos quedaron varados por horas producto de la manifestación con la que piden la presencia del ministro del interior en la zona ante los reiterados sectos de violencia. Están luchando por algo, pero sufrimos las consecuencias nosotros. Mucho tiempo esperando para poder pasar... Como de las 10 de la mañana. Exactamente cuatro horas. Al menos 10 kilómetros de taco. Ese era el panorama en la ruta 5 sur a la altura de Coyipulli en la Araucanía. Un grupo de camioneros bloqueó el paso, exigiendo la presencia del gobierno frente a los últimos hechos de violencia en la zona. Lo iban a imitar a la moneda, pero nunca se confirmó nada. Entonces estamos aquí a la deriva. Hoy día ya cumplimos el quinto día de movilización y vamos a seguir más fuerte que nunca porque necesitamos que se solucione el problema. Si esto no se hace presente una persona del gobierno, estos camiones van a quedar aquí. Y también van a quedar los camiones que abastecen la ciudad con otro tipo de seres o víveres. Esta dura advertencia lanzaban a primera hora de este martes, donde se comenzó a generar una gran congestión vehicular. No pasó mucho tiempo hasta que el delegado presidencial llegó a la protesta. Con este ambiente de tensión se encontró el representante del gobierno en la Araucanía, quien incluso tuvo que salir a aclarar sus dichos sobre las movilizaciones. Solamente exige la presencia del ministro y además que yo haya manifestado que si hubiera algún atentado iban a ser ellos los responsables, los responsables van a ser quienes cometan el delito. ¿Tiene que venir al ministro? Sí, así es. ¿Va a comunicarse con él? Voy a intentarlo. Llamado al ministro del Interior, que desde el norte respondía a las acusaciones de falta de diálogo en la macrozona sur. Acuérdense que hay una mesa de trabajo justamente con una de las federaciones más grandes de camioneros. ¿Es suficiente eso para poder dar garantía de seguridad a todos? Por supuesto que no. Pero hay avances en la materia. Avances que para los camioneros no son suficientes. Insisten en que el secretario de Estado debe viajar a la región para destrabar las movilizaciones que llevan varios días y que dejan estas escenas. Muchas horas, ¿cierto? Y nosotros la pregunta es, está bien, el ministro del Interior tiene muchas cosas en su agenda, pero la prioridad, ¿por qué está tan hermético? ¿Por qué está tan cerrado? ¿Por qué no puede tener un diálogo con la gente que está afectada acá? Estoy totalmente apoyando el paro y ojalá que no dejen pasar ni de sur ni a norte. Uno no puede vivir así, uno no puede andar asustado, trabajando, deberíamos andar tranquilos. El Estado debería protegernos, pero no pasa nada. Manifestación que está lejos de terminar. Si bien finalmente accedieron a despejar partes de la ruta para permitir el acceso de algunos vehículos, seguirán analizando de qué manera continúan expresando sus demandas.